Pero después de la legalización de la subrogación comercial, traficaron con niñas y mujeres para la industria reproductiva, otra forma de prostitución, usando a estas como materia prima, niñas que podían ser explotadas reproductivamente hasta seis veces cada una. La regulación no ha impedido la trata de mujeres por las mismas redes y vías que se utilizan para la prostitución o las redes de explotación doméstica, información de la Oficina Nacional del Crimen 2016 de India. Por otro lado, el tráfico de miles de mujeres, a menudo adolescentes como novias, a lugares de la India, donde la proporción de sexos de las niñas ha descendido tanto que los hombres no pueden encontrar mujeres para casarse, es de hecho una especie de puerta a la práctica de la maternidad subrogada. Esencialmente el tráfico de niñas, a menudo adolescentes, para sexo y procreación. A veces son compradas a sus padres o secuestradas, y luego vendidas a una familia donde el marido, sus hermanos e incluso el padre comparten a la menor esposa. Si las mujeres se resisten, son golpeadas y a veces asesinadas.